Y que tenemos el gusto enorme que esté en línea. Negro, ¿cómo estás? Eduardo Suárez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Un abrazo a vos, a tu equipo, que ya veo que están laburando como locos, y a toda la audiencia. Un abrazo a todos. Bueno, como para ir calentando motores, hay mucho para hablar hoy, pero para ir calentando motores, quería que arranquemos un poco contándonos en relación a lo que está pasando con Facundo Molares. En algún momento parece una muy buena noticia que la Jurisdicción Especial para la Paz se da a cargo y se cae a la extradición, pero Facundo sigue en gana. Entonces, bueno, ahí Negro ayudando a entender un poco qué está pasando. Bueno, un poco para que entienda la audiencia. Como bien dijiste, Facundo, de muy jovencito, era un chico que militaba en la Juventud Comunista en la Argentina, la PEDE, de muy joven, se fue a Colombia, se enrolló en la FARC. Y estuvo más de 15 años combatiendo la FARC en ese infierno que era la guerra interna entre la FARC y el Estado prerista, genocida colombiano. Se inician, como bien sabés, como tu audiencia también sabe, se inicia el proceso de paz en 2016, que culmina con los acuerdos de paz. Esos acuerdos no solamente son dos tipos que se dan la mano, sino que hay acuerdos establecidos, normas, normas jurídicas que se han establecido. Se establece normas que tienen rango constitucional. Un poco para que entienda la audiencia. Viste cuando en nuestra Constitución, en el preámbulo, en nuestra Constitución habla de los pactos preexistentes, que se habla de nuestro preámbulo, que lo estudiamos en la escuela, el tratado de cuadrilátero, el tratado, bueno, esto sería, tendrían ese rango, pactos preexistentes. Es decir, tienen rango de Constitución, las normas que se dictaron. Y entre esas normas se estableció una jurisdicción especial, la JEP, una jurisdicción especial para la paz. Es decir, todos los hechos, productos de la guerra, de los 50 años hasta el año 2016, no puede intervenir la justicia ordinaria, sino la JEP, la jurisdicción especial para la paz. Bueno, Facundo se desmovilizó en su momento, entregó los atributos de su pertenencia, su uniforme, sus armas, y se vino para la Argentina. Con posibilidad fue a Bolivia, ya como fotorreportero, ya a cubrir el golpe de Añez, fue herido gravemente, estuvo como un año preso, volvió a la Argentina, nunca tuvo problema. Pero resulta que, como escuché ahí en el noticiero, que pusieron recién, en ese corto, la paz fue boicoteada. Santos fue el que impulsó la paz con la paz, no es que estoy defendiendo a Santos, digo, Santos es una cosa, Duarte es otra. Duarte, que fue el que vino, claramente enfrentó ese proceso de paz, claramente boicoteó ese proceso de paz, todos esos muertos, hicieron referencia recién en tu noticiero, tiene que ver con esto, más las matanzas de líderes y lideresas, casi 800, más el arrastramiento de pueblos enteros, es decir, se boicoteó la paz, entre los que boicoteaban la paz, a funcionarios judiciales, allá y acá, en Colombia y en la Argentina, que colaboran. Básicamente hay fiscales, el fiscal general colombiano, es un hombre que es urinista, un tipo que boicotea la paz, y por lo tanto, ¿qué pasó? Ordenaron la orden de captura, no la gente, no una justicia de cajeta, una justicia ordinaria, como si fuera una justicia, digamos, para que le quede claro a la gente, la diferencia a veces que hay entre la justicia ordinaria y la justicia federal. Bueno, una justicia ordinaria, que investiga cualquier cosa, de un pueblo, ordenó la orden de una circular roja, orden de detención con fines de traición. Esa circular ingresó a la Argentina, a la Argentina que también es garante de paz. La Cancillería Argentina y el gobierno argentino, sabiendo que hubo un proceso de paz, sabiendo que hubo leyes de la paz, y además habiendo sido garante de esa paz, permite que una justicia que no es competente ingrese una orden de detención con fines de traición. Dice que está bien. El gobierno argentino dice que está bien. Voy a empezar para el final también. Quien tiene preso Facundo no es un juez, por más que los funcionarios argentinos digan que siempre es un juez. No, no es un juez. Facundo no tiene causa en la Argentina. Sería un juez si Facundo tiene causa en la Argentina. Facundo es preso del gobierno, de este gobierno. Porque el gobierno es el que permite, un Estado genocida, guerrerista, terrorista colombiano, y por tanto sus personeros que boicotean la paz, permite ingrese un pedido de detención con fines de traición, que es irregular, incompetente y arbitrario. Eso lo permite el gobierno argentino. El juez, en todo caso, es que cumple la orden, pero el que da la orden es el gobierno. Entonces, bueno, a partir de ahí se empieza una odisea, a Facundo lo detienen, Facundo vivía en Buenos Aires, que es lo que hace, la maniobra que hace, a Nivalz Hernández, el Servicio de Inteligencia Argentina, esperan que Facundo haga dos mil quilombos, que vaya a ver a su papá a ser de venir, y lo detienen ahí, donde tienen el Trevelin, el Skel, y lo ponen a discusión de un juez de ahí, que es el juez. Entonces, a partir de ahí, que hasta hoy está preso, en enero de este año, y prácticamente el gobierno, nuevamente el gobierno, más que el juez, no le ahorró sacrificios. El Servicio Penitenciario Federal boicoteó todo lo que es la salud de Facundo, muy resquebrajada, nos costó muchísimo, nos rechazaron todos, las cosas por Facundo, porque los médicos del Servicio Penitenciario, decían que están en cuenta de su casa. El Servicio Penitenciario, está dirigido por María Laura Garregos de Reveri, de Reveri, que era la presidenta de una organización de jueces kirchneristas, sigue siendo, presidenta de Justicia Legítima, una organización de jueces kirchneristas. Bueno, el Ministerio de Justicia, que depende del Servicio Penitenciario, y el propio Servicio Penitenciario, la verdad que los sometieron a Facundo, a todo tipo de estructuras, de iniquidades. Hasta que llegamos al juicio, en el juicio, la verdad que los fiscales, claramente identificados con los fiscales colombianos, trajeron un fiscal especial, bien reaccionario, como es eso, le arro, y la verdad que le dimos una paliza, el juez tuvo que incluso, no sé, como 10 delitos que lo acusaban allá, tuvo que rechazar la extradición por 7 o por 8, que hizo lugar en la extradición por 2 o 3 delitos. Eso lo apelamos a la corte, y esperamos que la corte revierta esto, porque la verdad que era una locura. El intermín, nuestros colegas y amigos colombianos, básicamente el doctor Eduardo Matías, que está en este momento acá, ese es otro capítulo, le notificó, llevó adelante la notificación, que nosotros hicimos, nosotros notificamos, a la justicia ordinaria colombiana, que se deje de joder, que se deje romper la pelota, y le mande todo a la gente. Y a su vez a la JEP le dijimos, señores, esto es de ustedes, intervengan ustedes. Bueno, finalmente, gracias al doctor Matías, que hizo toda esa gestión, la justicia ordinaria, que son estos fiscales reaccionarios, y contrarios a la paz, le mandaron todo el expediente a la JEP, la JEP aceptó la competencia, inmediatamente hizo lo que tenía que hacer, es decir, ordenó la suspensión de la extradición. Y nosotros le notificamos, al gobierno argentino, y al juez argentino, la suspensión de la extradición. Pero claro, nuevamente, otra vez, otra vez, la vaca al monte, otra vez de nuevo, el gobierno argentino, suspensión, ¿qué significa? Si un país, me pide a mí la extradición, y el mismo país que me pide la extradición, o la misma justicia, me dice que se suspenda, yo no estoy detenido por una causa, yo estoy detenido porque me dijeron que estaba detenido con fines de extradición, se suspende la extradición, me tienen que liberar inmediatamente. Así funciona esto. Olvídense que están hablando con un abogado, están hablando con el negro Suárez, no al negro Suárez abogado. Si un país me pide la extradición, y el país suspende la extradición, lo único que me dejaba en cana era que había un periodo de extradición, al quedar suspendida, entonces inmediatamente me tienen que liberar. Bueno, el gobierno, la cancillería dice, queremos más explicaciones, que nos precincen, está claro que acá están los gringos atrás, están los yanqui atrás, y ese es el problema principal. El gobierno argentino no quiere quedar mal con los gringos, y entonces le pide al gobierno colombiano, y a la gente que aclare, que aclare, que aclare, para poder decirle a los norteamericanos, miren, ven, la gente nos dijo libertad, porque con eso no nos alcanza. Por lo tanto, el que está, el que lo tiene en cana, y el que ahora está pidiendo atención, es el gobierno argentino, no el juez. Porque el gobierno es el que le tiene que decir al juez, libérelo. Así funciona la previsión. Distinto es cuando hay una causa, pero acá Facundo no tiene una causa en el país. Facundo está retenido con fines de previsión. La causa está allá. La justicia colombiana ahora dice, no hay más, suspenda la previsión. Suspender la previsión implica libertad. Pero el gobierno argentino está, que va y viene, que va y viene, tendrá que rendirle cuenta al departamento de Estado, a la embajada de acá, y así estamos en este momento, tratando de que lo liberen inmediatamente. Qué bárbaro. Te habla Eugenio Perrone. Me llamó la atención que decías, así funciona esto, que cuando te lo explican del freno de un auto, es claro, pero parece que en estos temas no tienen la misma claridad. También un subrayeo, me llamó la atención que mencionaste a Aníbal Fernández y los servicios de inteligencia nuestros. Y luego, como parte del propio gobierno, que cumple la voluntad, no la solicitada por Colombia, que tiene un respaldo legal, sino una voluntad que permanece oculta a nosotros. Pero por eso no es tan sencillo como vos decías. Una cosa, una cosa que me parece importante, y ahí, es, ¿sabés qué? Una de las cosas que fue interesante escucharlo a Facundo en un video que se hizo, ¿me escuchás negro? No. ¿Qué te escucho en el perjudicio? Con mucha caridad, pero te escucho. Ok. En un video que se hizo sobre Facundo, que Facundo habló, creo, con tiempo argentino, apareció un cuadro con una claridad maravillosa. Creo que eso es algo que nos hace falta en este momento histórico en el que los medios de comunicación, esta guerra de cuarta generación, que ustedes, con vocatoria de la segunda independencia, y con Quique habían laburado en algún momento, hace que uno se apabulle, que hablemos de derrota, que parece que nos pasan por arriba. ¿Cuál es tu análisis sobre la coyuntura, sobre la economía, sobre lo que está pasando y sobre la mirada que se tiene para con ustedes, los luchadores, los militantes, los movimientos sociales, donde por momentos por reclamar parece que se nos pueden caracterizar como terroristas, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar tiene que ver con la reflexión que hacía el compañero recién también, ¿no? Es decir, el primero que ordena la detención concreta los hechos de la detención es Aníbal Fernández. Inmediatamente producía la detención, Aníbal Fernández saca un Twitter donde dice que Facundo Molares es un terrorista. Ah, no, es un terrorista, nosotros tenemos la información de los servicios de allá, es un terrorista, le decían Camilo, el argentino, es un terrorista, ¿no? y ahora el que ordena la policía de seguridad portuaria acaba de detener a uno de los dos, a la principal jurista colombiana que vino acá, que iba a participar en la conferencia de prensa, también con la misma cuestión. ¿Y por qué está relacionado la reflexión de tu compañero y esto que digo con esto que vos me preguntás? Porque en efecto acá casi no hay medias tintas como podía haber durante dos o tres años anteriores o cuando empezó este gobierno. Ahora no hay medias tintas, ya no se envía más que nuestros enemigos nos quieren, no es que nos quieren derrotar, no quieren que levantemos la cabeza de una derrota que lleva 40 años. Y así fue nosotros con esa tozudez que nos ha caracterizado a algunos de nosotros, sobre todo a los más viejos, a su vez vamos a vender muy caras la derrota. Es decir, no es que pasamos una derrota para no levantar la cabeza, la vamos a levantar una y mil veces mientras podemos. Y lo que queda claro es que aparecen nuevas generaciones de luchadores, de chicos y chicas que tienen 15, 16, 18, 20 años y que en efecto todo esto implica que este nivel de enfrentamiento se va a andar y claro ahora con la situación sociopolítica económica de la Argentina y con la situación política de toda América Latina. hay una iniciativa muy grande por parte del imperialismo de las grandes empresas por parte de las derechas en todo el continente pero también hay una iniciativa muy grande de nosotros en nuestro caso convocatoria segunda independencia y otras tantas organizaciones fácil no se la vamos a hacer o sea somos todavía organizaciones incipientes en desarrollo en crecimiento pero está claro que estamos haciendo un esfuerzo muy grande formando compañeros en la lucha no solo formándolo como nosotros decimos una de las principales cosas que le exigimos a nuestros compañeros que es culo en la silla culo en la silla sentarse y leer y estudiar y aprender la historia pero también hay que pelear las dos cosas al mismo tiempo y en eso estamos en eso estamos a mi parece el análisis me parece interesantísimo y quería también consultarte negro sé que pateas los barrios sé que estuviste recorriendo el país ¿cómo viste la cosa? ¿cómo ves a la gente? ¿cómo ves el ánimo de los más humildes? bueno estuve sí estuve en casi todo el noroeste en las cuatro o cinco provincias del noroeste el nivel de miseria que he visto en esos lugares es espantoso ¿no? es espantoso el nivel de degradación de compatriotas de ciudadanos de compatriotas de habitantes de las provincias del norte es es espantoso ¿no? gobiernos feudales gobernadores intendentes que son señores feudales yo había hecho una editorial en el programa nuestro insistimos donde decía no hay diferencia ni política ni ideológica ni mitológica entre un este Morales ¿no? entre un Gerardo Morales de Jujuy y un Zamora de de Santiago o un Mansur Ojalto de Tucumán no hay diferencia o el de Salta no hay diferencia si uno puede ser del Pro de Macri y el otro del PJ pero el nivel de degradación al que están sometiendo nuestros pueblos es espantoso y en eso tenemos que pelear lo que he visto también es una férrea voluntad no solo de nuestros compañeros sino de 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 muchas de muchas otras organizaciones y sectores sociales seguir peleando hay la voluntad muy fuerte de seguir peleando ¿no? de enfrentar este 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 capitalismo este nivel de miseria de explotación de sometimiento a como dé lugar y a como sea y eso es lo que he visto yo en el norte argentino y es lo que veo en los barrios nuestros acá en el Gran Buenos Aires así que la verdad que hay esperanza por supuesto estamos enfrentando David y Goliath estamos enfrentando un enemigo poderoso que además la tiene todos consigo y que además en el caso específico del peronismo tiene el peronismo con sus funcionarios con sus gobernadores con sus intendentes con sus señores federales como un vehículo de este de consolidación de implementación de conciliación y de continuidad del capitalismo e incluso del imperialismo en muchos casos ¿no? como muchos de los ministros que están en el gobierno o la gran mayoría de los gobernadores así que hay una voluntad muy grande por parte de los personeros del imperialismo de continuar la situación y a su vez hay una voluntad muy grande del pueblo de Peñar negro mencionaste una editorial tuya en un programa ¿puede ser? ¿cuál sería ese programa? ¿cómo se busca? el programa se llama Insistimos lo buscáis en convocatoria a la plata en Facebook convocatoria a la plata y el programa va en la radio estación sur es una radio a la plata de nueve los sábados de nueve a diez es el programa es la franja horaria que le dieron a los compañeros nuestros y yo hago una pequeña editorial no me dan más de diez minutos los compañeros ustedes que le explicaron los términos de la radio ¿no? que me cagan a feo si hablo mucho más de diez minutos negro la semana pasada estábamos haciendo el programa este y y lo sonaban los celulares whatsapp y pateaban la puerta algunos compañeros de la CCC la matanza el Jujuy a otros compañeros el FOL esto el otro y un poco que habíamos se leen cuenta de que la ingeniería represiva estaba intacta y que los tipos podían hacer una demostración de fuerza fuerte cuando quisieran y una de las preguntas que nos hacíamos era si eso había sido algo aislado o era parte de una estrategia más grande de agudización de la represión creo que la parte se volvió el poder judicial sí conociendo lo poco que me comentaron de las causas me parece que fue un ensayo un intento este como de te pongo el cuchillo en el cogote no presiono pero te pongo el cuchillo en el cogote porque las causas en general las quisieron armar como si fueran a partir de supuestas extorsiones o estafas que algunos movimientos sociales estarían haciendo para con sus propios integrantes y al final por supuesto todo eso se pasó estas causas no pueden ni siquiera llegan a la instancia de no han podido ni siquiera citar la indagatoria fíjense ustedes que ahí sí como abogado si yo soy imputado una y hay elementos para imputarme lo primero que tiene que hacer el fiscal o el juez depende del código de procedimiento de tal lugar es citarme indagatoria es decir si hay un mínimo estado de sospecha sobre mí que puede haber cometido como le ha dicho el fiscal le pide al juez y le pide a la indagatoria eso no ha pasado no ha llegado ni siquiera a esta instancia entonces está claro que el mensaje un intento de de demostrar que esto que yo decía antes está relacionado con la pregunta anterior nosotros también nosotros también vamos por ustedes esa es la cuestión Eugenio tenés una pregunta vos un comentario si me permiten de Olinda nos dio una clase de educación como clase de Santiago Anestero y de educación popular el negro nos está diciendo cómo debería hacer la justicia según las leyes vigentes no está planteando nada no sino si se acatara la ley los procedimientos no serían estos es más sensible el gobierno a las voces ocultas de la embajada que a las leyes propias este me parece eso de poner el culo en la silla y estudiar me parece que es como decir muy visible en estos dos casos tanto el negro como de Olinda tiene más cosas para enseñarnos sobre lo que no sé no dicen ni los medios ni sé si en la universidad hoy te cuentan estas cosas una valoración importante negro es qué diferencia ves con el 2001 y sé que es una pregunta que parece trillada pero digo tenemos mayor músculo en las fuerzas populares en algún punto estamos más condicionados ¿cómo evaluás eso? me parece que es una muy buena pregunta y muy pertinente pregunta porque el 2001 nos agarró muy débil nos agarró arrastrándonos todavía curándonos las heridas de 20 años antes nos agarró en una situación muy complicada y por eso a veces nosotros decimos digamos la gente en la calle no siempre garantiza que quien viene como consecuencia de esas peleas sean sectores que gobiernan a favor del pueblo el 2001 en la Argentina es un ejemplo claro eso el 2001 es un ejemplo claro lo que vino es el peronismo en sus dos versiones el de Dualde y después el del kirchnerismo y hoy el de este peronismo recordemos que el presidente es el presidente del PJ y que la provincia de Buenos Aires el presidente se llama Máximo Quisner una de las provincias más reprimidas y con más necesidades del país entonces hoy en día hay que ser muy cuidadoso pero entiendo yo que hoy hay mejores condiciones subjetivas quiero decir me refiero que así como existe una organización incipiente como es convocatoria segunda independencia y otras tantas muchas mucho más desarrolladas que nosotros con mucho más capacidad de movilización y probablemente de lucha existimos también nosotros y hoy en día yo creo que ellos probablemente estén evaluando también porque no es lo mismo enfrentarse a la gente por más que sean millones de personas y esto es lo que la enseñanza que nos da la historia la gente en la calle sin organización sin conducción revolucionaria sin conducción política sin capacidad de orientar ese 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 mar de 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 voluntad y de pelea la gente en la calle sin todo eso no dice nada es más muchas veces dice en contra es decir quienes vienen eh vienen justamente por todo por todo lo contrario que la gente pide ¿no? que se vayan todos y sin embargo no se fue nadie eh recuerdo una frase que decía Juárez de Juárez de de Santiago ¿no? cuando fue el saterazo decíamos acá piden que se vayan a todo pero no no se va nadie no se va nadie y en efecto el que viene es Zamora que es igual o peor que Juárez entonces eh por eso digo que es muy importante la pregunta yo creo que hoy hay condiciones diferentes por supuesto eh nosotros decimos en convocatoria de segunda independencia decimos que eh ni siquiera estamos en una etapa de equilibrio con eso ¿no? el poder que tienen ellos y el control que tienen ustedes hablaron de los medios de la guerra de la cuarta generación el control que tienen los concretos que los medios de producción eh los medios de represión los medios de comunicación siguen teniendo nuestros enemigos estrategicos nuestros peores enemigos así que hay que ser cuidadosos en los análisis Pedro te agradezco enormemente la comunicación te vamos a seguir llamando para ir analizando la coyuntura eh estas avanzadas que vamos evaluando en términos de represivo la organización popular y lo de Facundo pero siempre es un la clase magistral escucharte así que te mandamos un abrazo enorme un abrazo un abrazo a todos y a la vez un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.